Él, ayer, por ejemplo, llega a la zona más pobre de Chiapas, una de las zonas más pobres de México, en helicóptero a San Juan Chabula. Desde luego llegó, me imagino, no tengo el dato, a Tuxela en avión privado, y de ahí en helicóptero a San Juan Chabula. Pero de eso no sale nada, solo en la prensa escrita. Imagínense que yo hago eso, que voy en avión privado a Tuxela, y de ahí tomo el helicóptero y voy a San Juan Chabula. ¿Qué pasaría? Este, no lo toca, para nada. Luego, el dinero, ahora sí que conocía mi paisano, Chico Che, que acaba de cumplir un año más de muerte. ¿Quién pompó? ¿De dónde sale todo eso? ¿Quién no hay tope de campaña? Primer día, en la campaña, en estos shows, con artistas en todas las plazas. Fui a Guadalajara, me informaron, se gastaron como 20 millones de pesos, el primer día. Y aprovecho para decirle a los consejeros del IFE, mucho ojo, porque con ese ritmo de gasto, ya a mediados de abril, va a rebasar el tope de campaña. Gracias.